Esta vez puedo ver Los recuerdos me envuelven La canción que escuché Una vez en diciembre Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar Un paz inmemorial? ¿Quién gozaba al bailar? No, 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 no Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor Quien gozaba al bailar Un faz inmemorial Lejos fue, tiempo atrás Poco a poco se pierde Lo que amé de verdad Más conservo en mi mente La canción que escuché Una vez en diciembre Siempre La canción que escuché 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.